Música electrónica número 8, nombre de la música, burbujas a la deriva en la brisa de la mañana, autor Artificial Music Fit a Cosmo, se recomienda utilizarlo de fondo para dar ese toque relajante único. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música